En el marco del Día Internacional del Libro que se celebra en la fecha, la Dirección de Acción Cultural y Turismo de la Municipalidad de Asunción, conjuntamente con la Asociación Amigos de la Plaza Uruguaya, realizaron una feria de libros y de artesanía en la plaza. Algo bastante novedoso que se implementó en esta feria es el trueque de libros. Y nuestra participación más fuerte es el trueque de libros, que la persona a partir de las 10 de la mañana y hasta las 20 horas pueden traer sus libros y llevar otros libros que no tienen todavía o que les sean interesantes leerlos, ¿verdad? Si existen, si tenemos aquí en existencia, ¿verdad? ¿Cualquier tipo de libro? Cualquier tipo de libro, fundamentalmente son poesías, cuentos, novelas, ensayos y también tenemos libros de humor. Según el funcionario municipal, si bien aumentó el número de compatriotas que agarraron el hábito de la lectura, aún es insuficiente. Yo creo que hay un poquito, una margen, un poquito más, que lee un poco más de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Pero todavía creo que falta muchísimo, todavía hay que crear esa conciencia de lectura para el paraguayo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.